¡Hola! ¿Qué tal, locos? O sea, nada, aquí. Bueno, en música, sí señor, he vuelto. Y esta vez en que tengo este álbum, lo tengo el siguiente, de... Me hice un autorregalo maravilloso, ¿vale? Aquí vemos... Este va... Lo maravilloso que es el álbum de GoldenEmpentacle, ¿vale? Este me ha encantado, la verdad, encantadísimo al completo, tanto, que también aparte del álbum, me he comprado la camiseta. Así que vamos a cambiarla, ¿eh? Un, dos, y... ¡Eh, eh! ¡Magia! No sé cómo habrá quedado. Pero, ¿veis? Lo maravilloso que es la camiseta. ¡Precioso! ¡Precioso, precioso! Bueno, aquí vengo a criticar a Magic Opera, como no, con el estilo de Manuel Ciencia. Os paso a Manuel... Digo, Manuel Ciencia, Manuel Música. He hecho por esa misma persona que se lo acabo, eh, para derrot. Manuel Música. Os paso con Manuel Música, del pasado, que ya he grabado. Y esto lo estoy grabando en el futuro, que quedará en el pasado, y luego, os, eh, loco, pato. Vamos entonces con las canciones. Aquí con Manuel Música. Vamos con la primera canción, que empieza andando con magia negra, o hechicería oscura, o hechicería negra, como queráis traducirlo. Eh, Black Sorcery, eh, es quien, eh, empieza esa introducción de cortesía, básicamente un efecto muy lento. Empieza tranquilamente, y luego unas, eh, persecuciones mucho más, lípidas. Empieza con una sintonía lenta. Que luego, va incrementando su poder. En este caso, cuenta la historia de Zerdoron. Eh, nos cuenta de que Zerdoron está encadenado. Está esperando su oportunidad. Y está por hipnotizar al guardia que hay en la celda. Eh, cuando todo parece perdido. Eh, debe luchar a cualquier coste. Y cuando atrae su atención, no perdéis la oportunidad de mirarle a los ojos y hechizarle con hechicería oscura. Eh, o utilizando magia negra, en este caso. Es la primera canción, y tiene una muy buena estrofa, como estáis notando, unos muy buenos trivíos. Es muy pegadiza, eh. Os la dejo también en la descripción. Como todas y cada una de las canciones que vamos a ir viendo durante este trayecto. Pues eso, esa es la historia tras todo ello. Eh. Y se nota igualmente que, mmmm, Magic Opera Fan ha ido mejorando los conceptos, la verdad. Y que, estoy muy agradecido de escuchar este álbum porque me está pareciendo maravillosamente más cada vez que lo escucho. Me he entrometido más o menos en la historia porque yo no soy compositor y no tengo mucha idea de composición. Pero, sé bastante de historia y de líricas y mi cuestión es, eh, esta review, analizar la canción, las líricas, lo que nos cuenta y lo que no. En este caso, igualmente, pues eso, de que, que quiere escapar. Y que, algunas veces, que parece ser final, pero no hay que rendirse en ese sentido. Bueno, esta es una canción que habla de Doron, bueno, las, las, las cuatro canciones, primeras, las primeras cuatro canciones, habla de Doron. Así que, bueno, así que, bueno, vamos a, por la siguiente canción. Bueno, espérate, que salen anuncios. La corona maldita, que no, es el tema principal de absolutamente de todo. La corona maldita se representa con, es un grito bastante impotente de Antón Daruso. Ya. En este caso, la historia nos cuenta, como ha hipnotizado al sirviente del rey. Doron pregunta a este sirviente, al guardia, donde encontrará la corona maldita. Y que debe estar escondida en alguna parte del castillo, por la anterior reina. En este caso, en las mazmorras o bajo suelo. Después de la muerte de la reina, no se la dio a nadie. Y esta corona, otorga poderes desconocidos. Hasta ahora, claro. Algunos decían que el hechizo lo mantenía ella viva. Y que si le ayudaba a sentirse fuerte. Por cierto, la reina se llama Adelia. Aunque esto no lo dice la canción. Lo dicen los conceptos de, de la página oficial de Magic Opera. El guardia obedece a Doron y le da la corona. Y le libera. Y luego Ser Doron se maneja para escapar. Tiene un estribillo muy bueno. Muy, muy, muy... Y tiene una parte de death metal. Que maravillosamente me encanta. Ya he dicho. En este caso, en Cursed Crown es el tema principal. Porque la corona maldita va a aparecer en otros temas. Que sean como conceptos. En las siguientes líricas. Ya sea para decir que la corona maldita no va a ganar. O que Doron ha aprendido un nuevo concepto sobre la corona maldita. Es para decir así como el pentáculo dorado. Antes se hablaba del pentáculo dorado en el anterior álbum. Ahora, pues el tema principal. O lo que más va a salir. El tema principal. O sea, el protagonismo a parte de Doron. Y eso como artefacto es la corona maldita. Y eso es todo. En este caso, en la parte... Después del piano. Porque es un piano muy maravilloso. Tiene un interludio melódico. Tiene una parte en la que dice que será el viento de la tormenta. Será el maestro del mundo. Será el rey del frío y del dolor. Y será el que nada le importe. Será la luz y la oscuridad. Será el que esté tan cerco y a la vez tan lejos. Será la vida y la muerte. Hace desde el principio hasta el final. Y esa es la canción. Yo también la dejo en la descripción. Bueno, todas las canciones y cada una de ellas. O el álbum por completo. Las dejaré en la descripción. Si puedo. Claro. Vayamos a la siguiente. La leyenda del grito del demonio. Es la siguiente. Y tiene ciertas similitudes con Black Sorcery. Por lo menos al principio. Porque tiene toques muy parecidos. O quizás soy yo. Porque mira. Escuchad esto que es el de Legend of the Demon Cry. Y como comienza. Bueno, no. Anuncios. Anuncios. Esperad. ¿Veis como empieza mi tan tan? Tiene ciertas similitudes. O a mí me parece que tiene ciertas similitudes. Espero que no me ponga en copyright. Bueno, a lo mejor lo van a hacer igualmente. Es fácil eso de totalmente felicidad. Pero en este caso. Otra vez hablaremos con Doron. Que es el malo. Esta vez es Doron y sus hombres celebrando. Es una creación. Que van que ir vendando poco a poco. Este sobre todo. Voy a poner un poco más adelante. Donde explica que Liber y Kama. Saben que se aficinan una guerra. Pero no saben que Doron tiene la corona. Doron entonces vuelve a casa. Doron vuelve a casa. Y claro. Se reúne con sus colegas. Para básicamente. Celebrar. Planean entonces alcanzar el trono de Amdork. Pues no quieren a fallar otra vez. Y toda su gente se reúne en la plaza. Para celebrar. Para su venganza. Para atacar a Amdork. Intentan invocar un demonio. Con el llanto de las almas infectadas. Y esto se convertirá en leyenda. En los años venideros. La canción es bastante buena. Y no voy a poner mucho más. Que si no me pone copyright. Tiene pues un interludio. También bastante interesante. Que recuerda. Pues un poco a los. A los álbums anteriores. Bueno tengo al álbum anterior. La parte un poco. Que parece un poco a un tango. Así que bueno. Bastante buena combinación. Y eso es todo. La canción. Bueno. Ni escucharla entera. Porque si no. En youtube me mata. Al salto del castillo. Al salto del castillo. No explica mucho. Pero lo que explica. Es bastante. Ves unas canciones. Que tiene mejor estribillo. Una parte de estribillo. Que es maravillosa. Maravillosa. Mira es más. A ver si hayan cuantado. Aquí es. No nos da ganas. De ir allí. A hacer el asalto del castillo. Bueno. Pues esta parte de la historia. Nos dice. Nos relata. Que. Como quieren lanzarse. A asaltar el castillo. Todos. Con una gran necesidad. En el otro sitio. Están en una alerta máxima. Obviamente. Porque saben que Doron ha escapado. Y a pesar. De que los guerreros. Están listos. Listos para la marcha. Los de Amthor. Se dan cuenta. De que es el final. Doron por decirlo así. Se entiende. Que quiere matar a todos los traidores. Que no se han unido a él. Con esto de. Fire. Tem me your desire. Liars. Liars. Care to the liars. O sea. Matar a todos los mentirosos. Es una ocasión. Muy pegadiza. Que se te va a quedar. Por el resto de la semana. O sea. A mi se me ha quedado. Durante estos. Días que estaba pública. Es una ocasión. Muy buena. La verdad. Que no cuenta mucho. De la historia. Por decirlo así. Pero la verdad. Tiene. Muy buena. Muy buena canción. Muy buen ritmo. Y. Es una de mis canciones. También preferidas. Porque. Se te quedan. Enseguida. En la cabeza. Y vamos. Con la primera canción. Que publicaron. Que es. Right into the sun. Capargar. Hacia el sol. Este es el título. Un poco más. Que no tiene nada que ver. Pero también. Cuenta bastante cosas. Porque podrían haber. He dicho capargando. En el unicornio. Podría ser. O algo parecido. Bueno. Esta canción. Es genial. Tiene un piano. Maravilloso. En la parte. En el interludio. En el interludio. Tiene un piano. Este piano. Es que es. Me ha enamorado. Directamente. Este. Historia. Dice. Que Kama. Bueno. Que decide. Ir. A buscar ayuda. A una antigua bruja. Que dejando el reino de Amdor. En las manos de los guerreros. Que lucharán. Para su boca. Para resistir. En su día. La bruja esta. Sibila. O Sibili. 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 Lo pone aquí. Sibili. Sibili. Ayudó. A. A. Kama. Con el pentáculo dorado. Debido a su poder incontrolable. Que amenazaban su día para rellenar la paz. En el anterior álbum. Kama. En este caso. Ha dejado. Amdor. A manos de los guerreros. Y. Se vuelve. Iba a decidir. Cabalgar con su unicornio. Que no tiene un unicornio en casa. O en un castillo. Y. Decide cabalgar con el unicornio. Mientras se jura a sí mismo. Que envolverá con el poder de la tormenta. Mientras su unicornio vuela. Jura. Que Doron arderá. Y que el plan del mago malvado. En este caso. Doron. Caerá. Por mí. Para mí. Por mí. Por ti. Y por todos. Por todo el mundo. Básicamente. Y que cabalgará. Y que cabalgará hacia el sol. Y en ese sentido. Es una metáfora. De Kama. De que hará lo que sea. Para vencer a Doron. En ese sentido. Vamos a la siguiente. Que esta empieza. Pues muy lento. Pero no dejemos engañarnos. Porque aunque comience lento. Luego va incrementándose bastante. Pues. Kama. En este caso. Se encuentra con un dragón blanco. No su mejor momento. Y se encuentra bastante cansado. Se siente como en una gran sombra. Pero al ver. Imperial. Al gran dragón al lado. Le da ganas de verle. Y se pregunta. Por qué está ahí. Quizás estaba ahí. Para ayudarle. Pero decide tomar ese riesgo. Entonces se da cuenta. De que el dragón. Ha sido enviado. Por la bruja. Sibilia. A la que había pedido ayuda. Que con su bola de cristal. Un poco de. Uso de su máquina. Había visto que Kama y Líber. Andaban en peligro. Empieza a ver. Como. Empieza algo lento. ¿Ves? Y luego va incrementándose. ¿Ves? Y se pregunta. ¿Qué hace ahí? Pero bueno. Todo. Básicamente. Esta es la más larga. Esta es la segunda más larga. El dragón blanco. Tiene una particularidad. Muy gruesa. No lanza fuego. Sino que coge la todo. Así que el dragón. Invita. A Kama. A ponerse encima de su lomo. Claro. A cabalgar. Encima de su lomo. Y volarán. A la velocidad de la luz. Que como todo. Esto quizás es una metáfora. O no. Porque no podéis viajar a la velocidad de la luz. Sin morir ni intento. Pero bueno. Y que vamos. Que ir al rápido. En ese sentido. Tiene una sintonía. Genial. Y eso. La idea de eso. Del dragón blanco. Que quiere ese día. A mi me encanta. O sea. Yo sabía que iba. Claro. En el concepto. Yo leí. Hace bastante tiempo. En el anterior vídeo. De. Golden Pentacle. Leí. La historia. De lo que iba a ver. En Battle of Ice. Esto es porque lo hice. La crítica. Bastante tarde. Igualmente. Os estaré informando. De. Si. En este caso. Vayan a ver. Un siguiente álbum. O no. Y bueno. Eso es básicamente. Todo. Porque tiene. Pianos de fondo. Muy buenas variedades de sonido. Y vamos. Con la siguiente canción. Porque no quiero que me ponga copyright. Os jodéis si la buscáis. Esta. Es la más triste de todas. Esto sí que es una melodía. Una balada casi. Para que no sepan. De Shadow Man. El hombre. Sombra. Por decir así. En cierta manera. Si no habéis escuchado. The Other Side. Que es el anterior álbum. Quizás no os estéis cuenta. De que el liver. Se siente. No han cambiado muchas cosas. En él. El rey se encuentra. Sin saber que hacer. Se siente. En que no puede hacer nada. Con. Con. Desesperado. Con. Depresión. En ese sentido. Impotente. Sin. Sin. Eso. Sin poder hacer nada. Mirando. Mirando. A la ventana. Sin saber que hacer. Pensando de que. Kama. Quizás no puede. Llegar a volver. Intenta. Por millones de maneras. En ese sentido. Hacer lo mejor que puede. Ser lo mejor. De lo que puede llegar a dar. Pero es que siente una depresión en su pecho. Que hacer lo mejor. Que defender a su gente del miedo. Pero no sabe si es capaz de defender. A su gente de repetir un ataque inminente. Que se aproxima. Intenta. No perder la confianza en sí mismo. Pero solo se siente. Como la sombra de sí mismo. Y solo espera. Resistir. Y que no mora a él ni su gente. Es una ocasión. Triste. Te hace sentir. Pena por libre. Porque se siente incompetente. Se siente imponente. Sin poder hacer. Absolutamente nada. Por proteger. A quienes quiere. No sé por qué me imagino. En este caso. A Lieber. Tocando el piano. Expresando sus sentimientos. En ese sentido. Como si estuviera. En cerca de una ventana. Mirando la ventana. Mirando. Como intentan resistir sus hombres. En una guerra. Que parece no tener fin. Y sin saber. Exactamente. Que hacer. Que haces. Luchas. Y estás preparado para luchar. Pero. Hasta que punto. Y eso es básicamente. De lo que trata. Y eso más o menos. Eso es casi todo. Vamos con la siguiente. El libro del mal. Book of Evil. Este. Habla. Sobre el libro. Del mal. Eso es obvio. Porque parece. Literalmente. Esto es un poco. También un poco. Te gusta. Imagina. Porque parece. De la nada. Sin saber. Como cojones. Aparecido. Pero. Sabemos. Muy pocas cosas. Sobre él. Parece que hay fórmulas. Y hechizos malvados. Pero lo más importante. De todo. Es que el libro. Contiene un capítulo. De la corona maldita. Doron. Aprende. Que cada una. De las cinco puntas. De la corona. Incrementa. La habilidad del portador. Obviamente. No pierde el tiempo. Adquiriendo. Este poder. Y consciente. De que es casi invencible. Marcha con más fuerza. Es una canción. Bastante interesante. Que tiene un gran poder. Pues Doron. Es quien habla. O sea. En este caso. También es Doron. Es quien habla. Como las tantas. Canciones. Que es. Doron. Es quien habla. Porque es el villano. Porque es obvio. Que. Desde luego. Que con esto. Que conquistar. Y hacerse con el castillo. Pero bueno. Vamos con la siguiente. Que no nos entretengamos. Tenéis también la canción. En. Abajo. Como todas. Es decir. Under seat. O como dicen algunos. Bajo asedio. Aunque. Translate. Lo decide introducir. Como bajo. Bajo sitio. Agarramos de la silla. Para decir. Bajo sitio. Bajo asedio. Es una canción corta. Cuenta poco. Como la de. Asalto del castillo. Pues no hay mucho. Que es decir. La armada ha llegado. Preparándose para la batalla final. Liber no quiere excepcionar. A sus amigos. Y. Menos a Kama. Eh. Doron. Y. Y. Su marcha. Hacen ver. Que. Parece. Que será el final. Eh. Bajo asedio. O sea. Están. Están bajo asedio. Básicamente. Preparados para luchar. No piensan que. Y les dice. Puede ser así. Que no van a ganar tan. Fácilmente. Que no. No va a tener una fácil victoria. Toma sus espadas. Para pelear con orgullo y honor. Y tienen un. Gran solo de guitarra. Desde luego. Que se nota que este álbum. Va muy dirigido más a la historia. Que el anterior. Porque el anterior. Algunas partes. Algunas cosas. No tenían. Nada que ver. Con la historia que contaba. Como la de. Creo que todavía seguimos sin saber. Si la de él. La del secreto del mar. Sabemos si. Tenía que ver o no con la historia. En el concepto no aparece nada. Sobre bajo el mar. En el golden pentacol. En el pentacolo dorado. Y es una. Es corta. Que decir. Bueno. No es la más corta de todas. En poco son cinco minutos. Realmente la más corta de todas. Es el salto. Creo que al castillo. Si. Pero es que. Creo que la que cuentan menos. Igualmente como siempre. Esta es la peluta. Por cierto. Esta es la segunda. Que publicaron. Con lyrics. Y la tercera. Fue la de Corsair Crown. Ahora que lo pienso. Aunque no pusieron lyrics. Pusieron el. Que es solo. O el oficial audio. Supongo que. Pues para que la gente. Pueda comentar. Porque claro. Si no. En estas chismas. No puedes comentar. Absolutamente nada. Aunque quieras. Porque solo. En la portata. Esta. Es una pantalla campal. Empieza muy bien. Muy bien. Esta es parte del piano. En principio. Es maravillosa. Es maravillosa. Tiene un gran inicio. O sea. Tiene un gran inicio. Un gran comienzo de batalla. Esta cuenta muchas cosas. Esta es la que más cuenta. Porque son 11 minutos. Estos son 11 minutos. De puro amor. Y ves como va cambiado. Es que esta parte me encanta. Butterflies. Es que. Maravillosa. Tiene. Tiene de todo. O sea. Tiene. Tiene de todo. Sobre todo. Porque es que. Aunque las otras. Si tiene una calidad. Maravillosa. Cuando nos acercamos. Al final de Amtork. Con los 11 minutos. De duración. Me permite. Crear largos. Versos. O sea. En ese sentido. De que. Son muy buenos. Son. Impecables. Y. En este caso. Os voy a decir. Que. Butterflies. Eh. Que es un. Es un. Power Metal. Moderno. Eh. Tiene. O sea. En sí. Su completo álbum. Se ha caracterizado. Muy bien. Por un buen entendimiento. De las palabras. Sin duda. Totalmente recomendable. Ahora voy a explicar. De que tratará la canción. La canción. Da comienzo a una batalla. La batalla de hielo. Primero. La batalla empieza con ser atacados por una lluvia de flechas. Mientras. Otros hombres. Esto supongo que la lluvia de flechas. La hace Doron. Por hecho. De que luego. El rey. Liber. Eh. Da la orden de responder con poderes de fuego. Una batalla que rápidamente se convierte en sangrienta y salvaje. Doron. Eh. Encuentra un hechizo en el interior del libro del mal. Para incrementar su poder con la corona para matar al rey. Y una tormenta de fuego. Viene de todos los lados del castillo. Entonces. Una luz viene del cielo. Es. Lorkama. Que congela cualquier hombre. Ser Doron. Intenta crear un escudo alrededor de su gente. Pero el dragón blanco. Está cerca. Que es tan imposible de escapar. A la criatura. Porque es inteligente. Y rápida. Vamos igualmente con la batalla. ¿Ves? Aquí ves. La. Esta es la lluvia de flechas. Y luego. El rey. Luego la orden de las bolas de fuego. Porque se convierte en sangre. En sangre. Y salvaje. Y luego Doron. Encuentra un chocer. En el interior del libro del mal. Para incrementar su poder. Con la corona. Para que quiere matar al rey. No sabemos luego a mí. De lo que pasa con. Con liber. Porque no nos dice. Pero supongo que está vivo. Igual es por hecho de que. Kama. ¿Ves? Kama y sus. ¿Ves? Y congela a todos hombres. Y ese le sirvió. Kama y sus. Y bueno, aquí ves lo que son, y Doron intenta crear un escudo alrededor de su gene, pero el dragón blanco está tan cerca que es imposible escapar de la criatura, porque es inteligente y rápida. Entonces decide retirarse para salvarse su vida, pero muchos de sus hombres han sido asesinados por el dragón por su aliento helado, que ha transformado en témpanos y carámbanos. Doron entonces advierte a Kama que quizá la corona no es suficiente para derrotar al rey del hielo, pero cuando aprenda a utilizar el poder de la corona, volverá y le convertirá en una piel de estiércol. Y le advierte entonces que puede haber ganado la batalla, pero no la guerra. Esa es la guerra, ya sabes que la guerra, la batalla la ha ganado, pero no la guerra. Y entonces Kama, bueno este es el interludio, que me encanta, porque luego tiene un ritmo maravilloso. Sobre todo por mirar donde está el suelo de Markov. Aquí. Es que el suelo de piano es maravilloso. Va, lo podréis encontrar. Y luego vuelve, más o menos. A ver, donde encuentro la, donde Doron responde, bueno Kama. Entonces le dice que corra. Esa. You better run away. Antes de que cambie de parecer y lo conviertan en hielo. Y que no tendrá oportunidad de robar su tierra. Entonces luego Doron responde que lo hará. I will. Y le mostrará quien es el rey. Y que le de tiempo y verá que romperá sus sueños de victoria. Y que ganará. Es una canción que tiene todo. Osea tiene todo, tiene una música genial. Tiene una melodía genial. Tiene una batalla que se siente por todo el capítulo. Y que cierra este episodio de la batalla de hielo. Y entonces. Que sucede. Después. La paz. Que si. Doron ha escapado. Algunos de esos son desanguidos. Suponemos que la mayoría o casi todos. O todos. No sabemos con concreto. Pero Doron ha escapado. Kama. Y Liber. Están diversas de vuelta. En ese sentido. Y Amtork. Ya no va a sufrir. No renovó. Hasta otro momento. La rabia de ese Doron. La paz. De Amtork. Vuelve. Pero. La pregunta que nos hace. Magic Opera. Es. Por cuanto tiempo. Pero. ¿Cuánto tiempo? Pero ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Pues así. Como termina. Absolutamente todo. Esto ya lo leí en su día. En el anterior. Video de Magic Opera. Pero. Ya tenéis en los conceptos. De Magic Opera. Y lo leí en el anterior video. El. Pentáculo dorado. Ya os he explicado. Las canciones. un poco mi opinión respecto a la música que hace y claro yo no sé mucho de música porque no soy no sé mucho de música en general no soy compositor pero la verdad que yo le doy un 12 de 10 el anterior era un 11 de 10 este es un 12 de 10 me ha gustado bastante tiene muy buena historia ya os he dicho este grupo tiene historia igual que Rhapsody of Fire también tiene historia igual que Twilight Force también tiene historia también tiene un nuevo álbum Twilight Force así que si queréis que haga un vídeo de Twilight Force explicando toda su historia porque son cuatro álbums dejadmelo en los comentarios voy a intentar informarme voy a intentar informarme de Twilight Force si queréis vídeos de Twilight Force y de sus álbums también podré hacerlo si veo que hay suficientemente apoyo esto lo hago porque Magic Opera no tienen muchas visualizaciones o bueno o pienso que podría llegar a tener más porque yo creo que se lo merecen bastante y eso es absolutamente todo lo que tengo que decir suscribíos y nos vemos en el siguiente vídeo como siempre digo que no sé qué será pero ahí está bien hasta luego